El martes y lo primero que decía justamente Joana fue tapé muchas bocas y ya de manera peyorativa Patti se estaba refiriendo a eso como de tapaste cualquier boquita y Patti no es cualquier persona, es la compañera de Joa así que que una compañera tuya esté diciendo compitió con Ailén, compitió contra Sabri, no sé, tapó cualquier boquita es así como que un golpe para vos como compañera no me imagino como habrá sido hoy entrenar, estar ensayando con ella así que Joa, si tenés algo más para decirle a Patti en caso de que todavía no hayan hablado este es el momento Nada, decirle nomás que ella todavía no se fue a nominación y espero que cuando te toque ir a nominación demuestres lo contrario y deja de hablar tanto, así es que cuando te toque, te va a tocar así es que no te voy a apurar y ahí voy a ser yo la primera que voy a estar y te voy a encarar y te voy a decir las cosas, acuérdate de mí ¿Patti? La gran pregunta, ¿tapó o no tapó bocas, boquitas, bocasas? No sé, según yo ella tapó algo, pero según vos en el docu reality no fue nada lo que hizo el día de ayer ¿Qué le respondes a Joa? Y más que nada, ¿cuál es tu criterio también para decir que ella lo de ayer fue como que nada? O sea, finalmente ella quiso demostrar ser una gladiadora fuerte pero nuevamente convirtió contra rivales que por ahí no son tan fuertes y que les fue un partido fácil Así es, a mí en particular no me tapó nada y creo que a mis compañeras tampoco Lo de ella creo que fue pura suerte de lo de ayer y la que se está agrandando acá sos vos porque ayer lo hiciste no nada, pero prácticamente ahí le hizo todo el trabajo y se notó a Leguas y la que habla mucho sos vos y no haces nada todavía Y esa postura, realmente la que tenés ahora ¿Es algo que solamente compartís vos, Patilú? ¿O de repente tus compañeras y compañeros del equipo amarillo también piensan lo mismo? La mayoría de mis compañeras sí, menos Sol porque es su confianza, obviamente ¿Y alguna leve mejoría que veas en Joa? ¿O realmente crees que ella no mejoró nada desde que arrancó esta segunda temporada? Ayer en una sola competencia me sorprendió que es en la primera competencia pero después no te pudiste subir en la escalera no sé qué te pasó, Joa no sé qué boca tapaste porque la mía en particular no y no sé, esmerate más también y eso ¿Y eso que dijo de que en la última competencia cuando tocó competir en troncos acuáticos saltaste como un sapito? Recién le dijiste, espera ¿Quién te iba a saltar? Está bien, yo salté como un sapito pero salté mejor que vos, le dijiste No, yo salté un poco más lejos que ella yo fue un salto ridículo legalmente ni para acabarnos de la risa no faltó, no saltó o sea, su salto no fue ni para reírnos o sea, no sé no sé de qué me hablas Joa, ¿cómo es Pati cuando están en los entrenamientos? porque yo escuchándola así nomás hablar a Pati o hija no, Pati se lleva por delante todas las competencias es así una eminencia en medio de todos los entrenamientos enseñándola a todos ella, así como habla también entrena súper bien porque la escucho hablar con tanta propiedad con tanto derecho así de criticarte y decirte bueno, en la competencia primera estuviste bien pero en la segunda y la tercera ¿cómo es ella? Bueno, con decirte que para mi nominación ni siquiera practicó ninguna de las competencias gracias a Dios que no me tocó elegir porque te iba a elegir y capaz ahí pases peladita iba a tener pena por vos porque eras mi compañera y yo sí pienso en el equipo y nada, con decirte ¿quién ganó ventaja en la primera y en la segunda competencia ayer? ¿quién fue? ¿fue Ailén o fui yo? Sigo sin mejorar ¿estás segura? ¿estás segura? Pero mejoré, ¿entendés? En los que yo peor competía, mejoré ¿qué es lo que vas a decir tanto, Pati? Espero que te acuerdes de mí espero que te acuerdes de mí cuando sea tu nominación espero que te acuerdes de mí y bueno, está bien que estés está bien que estés pero ¿qué es lo que venía de decir lo contrario acá? La única Sí, la única todos estuvieron conmigo, todos Consulta ¿el equipo amarillo entre las chicas está dividido, Jovan? porque le escuché también decir a Patilú solo lo que es su compinche ¿están divididas ustedes? La verdad que no porque Marina en todo momento está conmigo también hasta todos mis compañeros capaz solamente ella pero Marina y Sol o sea, todas mis compañeras hasta Marina está conmigo no sé qué es lo que decís Patilú Y ayer tuvo una compañera nueva más allá de lo que tiene que ver con con el compartir entrenamientos y demás fue Ailén estuvieron en dupla ¿vos viste cómo lo ve Patilú? ¿crees que tuviste la mayor parte? ¿crees que tuviste la responsabilidad en lo que fue recuperar y con Lola Ailén? La verdad que sí realmente las dos dimos de todo o sea, todos dimos de nosotras pero si ella va a estar diciendo ahora que las tres competencias ganamos gracias a ella o sea, no tiene nada que ver porque ella es la única competencia que dio en la primera pues en la primera y si vas a estar hablando así es mejor que se calle nomás porque competir como que no sabe tampoco no sabe competir tampoco así, Ailén tampoco así le estaba diciendo nomás que, o sea, ella me dice que en la última competencia sí fui lenta y tal vez sí vos fuiste mucho mejor que yo pero yo no estoy diciendo que con gracias a mí ganamos o sea, le estoy aclarando nomás a Patilúo yo estoy diciendo que Ailén hizo más el trabajo que vos no, vos, en equipo fue en equipo ah, ahora en equipo ah, ah, y vos era ah, entonces escuché mal acerca el micrófono yo, así no nos escuchamos todos escuché mal entonces que vos sacaste ventaja a los primeros dos y por qué machicas ah por qué machicas por qué machicas por qué machicas por qué machicas no, no, no es cuando vas a tapar una boca cuando te toque la iluminación mano a mano ahí te quiero ver bueno, bueno ahora vos te vas a poner en mi contra ya te recuperaste tu color y ahora te vas a poner en mi contra bueno, está bien, dale, dale dale, dale te quiero encontrar en nuestra nominación mano a mano te quiero encontrar en nuestra nominación bueno, está bien cuando sea mano a mano te quiero ver ahí vas a callar boca el problema no es que hablas demasiado mamá eso no va a haber problema yo creo chicas que chicas y chicos y esto que voy a decir va a ir para todos los gladiadores también nunca subestimen a su adversario jamás jamás digan ay, vos luego competiste contra fulana nomás luego ay, pero si estabas con mengana y mengana te hizo todo ay, pero si fulana luego nunca subestimen a su adversario porque al último segundo ahí hasta cuando estamos haciendo con Daniel 5, 4, 3, 2, 1 ahí pueden cambiar las cosas así que mensaje del día nuevamente mensaje del día conclusión del día y estamos arrancando recién son las 17 y pasado 15 minutos chicos nunca subestimen a nadie absolutamente nadie porque después se pueden llevar una tremenda sorpresa me gusta porque hay muchas frases retuiteables ya hoy muchas moralejas te regalo gracias a todos